Fuera de serie Hola que tal amigos como están Estamos comenzando su programa Fuera de serie Y ahí lo tenemos a Macano desde Panamá Como estas querido Macano saludo a toda mi gente de Bolivia Mi gente de fuera de serie Un abrazo grande desde Panamá Y de verdad contentísimo De estar con ustedes ¿Cómo es el grito? Macano Macano, Macano Eso, a la gente de Bolivia le gusta Justamente Macano le cuento Hay muchos seguidores que ya nos pedían Las entrevistas, decían ¿Y por qué no lo tienen a Macano? Un artista de nivel, de talla internacional No, de verdad muchas gracias Muchas gracias por la invitación Por el espacio, por tomarme cuenta De verdad agradecido ¿Y cuándo viene a Bolivia? No sabemos que estamos en pandemia en todo el mundo Creo que el año 2019 estuviste por acá En el 2019 estuve por Bolivia De verdad que me quedé con muchas ganas De seguir visitando ciudades Había muchas propuestas Pero bueno, nos cae la pandemia Y lastimosamente no pudimos Realizarla Pero estamos de verdad Seguros de que cuando esto termine Vamos a estar por allá Vamos a estar por allá Eso es confirmado ya Por ejemplo, hermano ¿Qué te gusta de Bolivia? ¿Qué te llevas de Bolivia? Bueno, Bolivia me gusta muchísimo El clima Me gustan mucho los paisajes Me gusta mucho su gente Los fanáticos son muy entregados al artista He tenido la oportunidad Pues de ir No tantas veces Pero las veces que he ido Pues me he dado cuenta De que las fanáticas son muy entregadas Al artista Son muy fans Y eso es muy bonito Porque uno se trae Un gran recuerdo para Panamá Un cantante de estilo romántico Por ahí Que ha dado la vuelta al mundo Comenzaste con un gig mundial Con Te Amo Una canción que te marcó, ¿no? Sí, gracias a Dios Fue el tema que me internacionalizó Fue el tema que me dio a conocer Prácticamente a nivel mundial Estuvo por más de cuatro semanas De número uno en los Latin Billboard Sonando en Estados Unidos Con esa canción Pues nos llevamos el premio Lo Nuestro ese año Estuvimos también nominados Como mejor artista revelación En premio Juventud Estuvimos también nominados Y ganamos el mejor álbum En Premios Texas Que también era una premiación Que hacía Univision En ese entonces En Estados Unidos En Chile Disco de oro Disco de platino Por ventas digitales O sea, fue de verdad El disco que Prácticamente Puedió conocer a Macano En todas partes Y hoy por hoy Todavía esta canción Sigue dando mucho De qué hablar Y me mantiene vigente Te mantiene vigente Y queremos escuchar un poquito ¿Se puede a capela? Claro, claro A ver Si tú supieras Cuánto yo a ti Te amo Y estar contigo Es lo que me hace Más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Quisiera entender Por qué motivo No me puedes creer No me puedes creer Si yo soy hombre De una sola mujer Te lo he demostrado En mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar Que dudes De toda mi fidelidad Y ahora me grites Para el fan Y para ustedes Los entrevistadores Saber de dónde Nace este tema Bueno Este tema La verdad fue una historia Que me sucedió Con mi primera esposa La madre de mis dos hijos Más grande Y bueno Así como dice el tema Yo estaba con ella En ese momento En la casa Y suena el teléfono Y en eso que yo agarro El teléfono Yo digo Aló ¿Cómo estás? Y me dice entonces Yo digo aló Y la chica del otro lado Que era mi exnovia Me dice ¿Cómo estás amor? Mira que no he podido olvidarte Necesito verte Y en ese momento Me arranca el teléfono Mi esposa ¿No? En ese momento La que era mi esposa Me arranca el teléfono Para escuchar A ver qué Con quién estaba hablando Porque yo Automáticamente me puse nervioso Cuando yo escuché A mi ex Obvio Yo me puse nervioso Y ella notó mi cara Mi cara Como quien dice Este algo Algo está pasando Y me arrancó el teléfono Y cuando escucha Que es mi ex Pues ahí comienza la pelea Ella pensó Que yo todavía Me estaba viendo Con mi ex Pero la verdad Era ella La que seguía insistiéndome Al final pues Ella se fue de casa Peleamos Discutimos Y cuando yo me quedé Solo en casa Escribo esta canción Y bueno Gracias a Dios De una situación Que me había pasado Pues nace Nace este tema ¿No? No Y una buena canción Déjame decirte Ahora sí Un poquito de la trayectoria Por ahí Sabemos Que Macano empieza Muy jovencito Pero la gente nueva Quiere saber de vos Querido Bueno Si yo comienzo Yo grabé Mi primera canción A los 19 años A los 19 años Grabo mi primera canción Aquí en Panamá Y hago una carrera Nacional De prácticamente 5 años De 5 a 6 años Porque no fue Hasta en el Cuando tenía 26 años Que tengo la oportunidad De filmar Con Panamá Music Antes de eso Ya yo venía haciendo Una carrera nacionalmente Como te digo Y había grabado Grabado varios temas Como Traición Atrévete Lo prefieres a él Te va a oler Muchas de estas canciones Solamente sonaron En Panamá Pero cuando A los 26 años Ya Que tenía Grabo Comienzo a trabajar Con Panamá Music Y es cuando Entonces la música Ya comienza A exportarse Fuera de Panamá Y es cuando Comienzo a tener Éxito Y hoy por hoy Ya tenemos Prácticamente 20 años de carrera Porque estamos En el 2021 Como te dije Yo comencé En el año 99 Grabo mi primera canción En el año 59 En el 2000 Sale la canción La primera canción La grabé En diciembre De 1999 Pero sale En enero Del 2000 Así que imagínate Comienzan A hacer Comienzan a hacer La carrera nacional Pero no es hasta El 2006 Que entonces Comienzo a sonar Fuera de Panamá Justamente Tenías un grupo Los Macanos Por ahí Amigos Eso fue mucho antes Eso fue mucho antes Eso fue más antes Eso fue cuando tenía Como 18 17 años Era muy chamaquito Yo cantaba Junto con otro muchacho Que soñábamos Grabar como grupo Nos hacíamos llamar Los Macanos Nos pusimos Los Macanos Porque en Panamá El nombre Macano Es el nombre Es el nombre De un árbol Así como el roble Un árbol fuerte Que cuando tú quemas La selva O la hierba El árbol Queda parado No se quema Y entonces Como grupo Nosotros queríamos Ponerle un nombre Que impactara A la hora de mencionarlo Entonces nos pusimos Los Macanos Lastimosamente Pasó el tiempo Y no pudimos Grabar como grupo Pero se me da La oportunidad A mí Entonces Con los muchachos Yo le digo Mira Hagamos una Hagamos algo El primero que graba Profesionalmente Se queda con el nombre De Macano Y así fue Grabo en el Como te dije En el 99 Mi primera canción Y me quedo Con el nombre De Macano Por el grupo Que soñaba Un buen nombre La verdad Ahora sí querido Por ejemplo Hay momentos duros En la vida Que a veces La gente no sabe Que trabajaste Desde abajo Ayudaste a tu padre Que era carpintero Justamente Has trabajado En la construcción Has cuidado auto Has hecho mueble Entonces Macano Es un hombre Que la ha luchado ¿No es de la noche A la mañana esto? No para nada Para nada Desde muy niño Hicimos mucho Nosotros Yo me crié En un barrio popular Acá en Panamá Que se llama Panamá la vieja Es uno de los barrios Populares Como bien se dice De mucho renombre Porque ¿Cómo te puedo explicar? Hay mucho peligro ¿No? Aparte de que Es un barrio bien popular También es peligroso Pero también pues Tuve una muy buena Educación Por parte de mis padres Y ellos me inculcaron A trabajar desde muy niño Y desde muy niño Pues yo cuidaba autos Cuando tenía la oportunidad De trabajar Pues había varios vecinos Que por decirte así Había un electricista Había un carpintero Había un constructor Y siempre me iba a trabajar Con alguno de esos De esos vecinos Que cuando necesitaban Algún apoyo ¿No? Y siempre llevé el pan Honradamente a mi casa Por ejemplo Cuando estabas en la construcción Dice que te ponías A cantar Mientras estabas haciendo Y todos los amigos Atrás ¿No? Se ponían a escuchar ahí Sí, sí, sí Claro, claro Cuando nosotros Trabajamos en la construcción Acumulamos muchos amigos Muchos amigos Que hoy por hoy Todavía me siguen hablando Donde Nos trepábamos En las paredes De los edificios Y mientras que estábamos Haciendo la mezcla O estábamos pegando bloques Me ponía yo a cantar Y ellos me escuchaban Y ellos se sentían De verdad pues Se sentían muy bonitos ¿Tú me entiendes? Porque era como un sueño Que yo tenía De grabar Y de que mi música Se escuchara fuera Del país Y gracias a Dios Se pudo cumplir este sueño Y seguimos todavía Y hay que seguir Hay que seguir luchando La día a día Si yo a la gente le digo ¿No? Hoy día lo vamos a tener A Henry Enrique Por ahí No van a saber quién es Pero si yo le digo Macano La gente lo ubica Es muy importante Justamente tener Un buen nombre Y una marca ¿No? Porque ahora Macano es una marca Sí, prácticamente Macano ya es una marca El nombre de Macano Ya pues Gracias a Dios La gente lo conoce La gente sabe quién es La gente me identifica Ya con las canciones Te amo Déjame entrar Sin nombre en mi cuaderno Ya son clásicos Que creo que van a quedar Para la historia Un poquito De tu nombre En mi cuaderno Por favor Que grabaste con Jocelyn Un poquito Claro Ahora se va Porque decidieron Cambiarlo de escuela Para que aprendas más Pero de algo No se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo adorabas Es un temazo también Con Jocelyn Un temazo por ahí Que dio la vuelta También al mundo Porque yo te quiero preguntar ¿Cómo hace un artista Para que un tema Sea un gig mundial? ¿Cómo se hace? ¿Es que vos decís Este va a ser un gig mundial? ¿O es que sale a la suerte? Yo siento De que era mi momento Yo pienso De que me acompañó suerte Y también Era un trabajo Que iba ligadito De la mano De la disquera Que en ese momento Estaba haciendo Un trabajo maravilloso En todos los países De Sudamérica Estábamos trabajando De la mano De Universal Music Estábamos trabajando También con Panama Music Que era la disquera Que estaba En ese momento Firmada Y creo que todo Todo fue como Una Una gran Una gran composición Para que todo Pues se pudiera cumplir No fue solo Y yo pienso que también La suerte La suerte también Tiene mucho que ver Por ejemplo Ha sacado muchos temas nuevos Una de ellas es Morena ¿No? Un tema lindo Sí Está Morena Está Traicionera Está Amor Fingido Hay muchos temas nuevos Lastimosamente Hoy en día No está llegando La música De la manera Como llega Como llegaba antes Pero sí Nos hemos mantenido Grabando Inclusive Pues ahorita estaba En la casa De mi hermanito Niga Flex Y estábamos grabando Otro tema Que pronto Vamos a estar estrenando Y nos mantenemos Grabando Solamente Pues que Todos sabemos De que hay Hay una demanda Muy grande De artistas nuevos La nueva camada De artistas Que está saliendo Y están haciendo Muy bien Muy bien Su trabajo Y bueno La verdad que pienso De que De que es importante ¿No? De que salgan Estos nuevos talentos Pero también pues Que sepan De que nosotros Seguimos trabajando Fuerte Y justamente ello ¿No? Porque Macano Nunca ha dejado De hacer música Por ahí un tiempito Se apartó Por problemas familiares Pero siempre Seguiste haciendo música Y hasta sacaste un track ¿No? Un track que justamente Es muy bueno también Sí También tuvimos Sacamos Tengo la llave Que también es un tema Muy bueno Que ya está en todas Las redes sociales En las plataformas También Como te digo Tú lo acabaste de decir Ni me acordaba De ese tema Tampoco Y es así querido Es así Entonces la gente Que está escuchando ahorita Tiene que entrar A tu canal de YouTube Tiene que entrar A tu Facebook Y ver las canciones Porque vos las seguís rompiendo Querido Hay canciones Que suenan a veces Más en un lugar Que otro ¿No? Se da a veces el caso Exactamente Hay canciones Que por lo menos Aquí en Panamá No suenan Y cuando nos vamos A un país Nos damos cuenta De que el tema Está pegado Y a veces No solamente En el país Puedo decirte Yo puedo ir A Bolivia Y en Santa Cruz Hay un tema Que está pegado Pero en La Paz No está pegado Entonces La música Es bien variante ¿No? ¿Alguna vez querido No sé Te sentís triste Cuando sacas una canción Que vos creías Que iba a ser un gig mundial Y no se da O por ejemplo En Panamá No la escuchan ¿Te sentís mal? Claro que sí Claro que sí Y el artista Que me diga Que eso no Que eso es mentira Yo pienso Que está loco Porque La verdad Todos Nosotros los artistas Pues cuando Cuando hacemos un tema Deseamos Y queremos lo mejor Para esa canción Y que así como A uno le gusta la canción A la gente le guste Pero yo pienso Que pues Eso depende mucho Del público ¿No? Y de la suerte Como tú lo dijiste Nath Hay momentos tristes En la vida Querido Y momentos lindos Contanos tus experiencias Por favor De los momentos tristes Y de los momentos lindos Bueno Los momentos lindos Son los momentos Que salgo de mi país Los momentos Que puedo treparme Una tarima Y puedo cantar Ya sea en Perú Ya sea en Bolivia En Argentina Cuando estoy fuera de Panamá La verdad Que me siento muy feliz Me siento muy bien Pero también me siento triste Cuando Me acuerdo de mi familia Que se tiene que quedar En casa Momentos tristes También que he tenido En mi vida Fue cuando a mi hermano Le diagnosticaron leucemia Y fue una dura batalla Y gracias a Dios Y gracias a Dios Hoy sigue vivo Está bien Pudo curarse De la leucemia Del cáncer Y también Momento triste Pues otro momento triste Que recuerde así Triste Triste como tal Gracias a Dios Creo que es el único Y bueno Cuando nosotros Los artistas Sacamos un tema Y tal vez No nos juega Como queremos También Ese es un momento Muy triste Para todo artista Cuando estás en la casa A veces estás echado En la cama Y te pones a pensar Todo lo que has logrado Y pensabas llegar Hasta donde llegaste La verdad yo Yo Claro que no Claro que no Claro que no Jamás me imaginé Llegar a donde llegué Y la verdad Que siempre lo soñé Pero es muy bonito Muy bonito Poder Poder alcanzar Las metas Y Y Y Y Y también siento De que me falta Mucho más todavía Por cumplir Muchos más sueños Que quiero cumplir Por ejemplo La primera fan Por ahí A veces la mamá A veces la familia ¿Qué te decían ellos? Siempre me apoyaron Mi mamá Mi papá Siempre me decían Dale Tú sigue Mi papá quería Que yo fuera arquitecto Lastimosamente No tenía nada Que ver con la arquitectura Yo A mí me gustaba la música Así que yo Yo seguí por donde me gustó Y ellos Al principio Pues estaban un poquito Re celosos Porque Ellos decían Que Hay muchos músicos Pues que no pueden vivir De la música Y gracias a Dios Yo sí pude hacerlo Entonces era como El miedo que ellos tenían Pero al final Ellos me quedaron apoyando Y hoy por hoy Me siguen apoyando Cuando te subís La primera vez A una tarima ¿Es en el Tongo? ¿Tongo por ahí? En Congo En Congo En Congo Congo, ¿no? Te subís la primera vez Gracias a un amigo Creo Contame un poquito ¿Cómo fue eso? Sí Ese era un dueño De una radio Y iba a haber un concierto Y iba a haber un concierto De uno de los Grandes artistas De Panamá Que en su tiempo Tuvo su momento De popularidad Que se llama El Rookie Y yo iba a abrirle El concierto Al Rookie Y la verdad Que fue mucho miedo Mucho temor Yo en ese momento Solamente tenía Dos canciones Y tuve la oportunidad De cantar en esa tarima Y eso fue Uff Grandioso Maravilloso La gente me cantó Las canciones Y ahí fui perdiendo Poquito a poquito El miedo Porque tenía mucho miedo Al momento de trepar Malatarismo O sea Cuando estabas ahí arriba Me imagino Que te empezaron A temblar las piernas Pero la voz Un poquito Temblorosa ¿No? Claro Claro La voz comienza Tartamudearte De verdad Que un poquito Un poquito De De Tú sabes De todo te entra En ese momento Pero ya cuando Tú escuchas a la gente Que la gente está cantando Tú te pones Tú te pones contento Pero También quieres irte rápido Quieres salir de ahí De una vez Y alguna vez Querido ¿Te has olvidado Alguna canción tuya? ¿En un escenario? ¿Te ha pasado? Que estabas cantando Y te olvidas ¿No? Y decís ¿Qué dice la gente? Eso pasa Eso pasa Eso pasa No 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 necesariamente Tenemos que decir En ese momento ¿Qué dice la gente? Ya Pero Pero pasa que a veces Uno tararea ¿No? De repente Si él Quisiera decirte Uno Uno tartarea Porque de repente Se le olvida la letra Eso pasa Mientras te vas acordando Pues ¿No? Exactamente Y una canción Que quiero que te acordes Es Déjame entrar ¿Puedes cantarla? Claro que sí Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Permítese porque ya tienes sueño Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Lenón también Temón querido Temón Hay mucha gente que preguntaba en las redes sociales Cuando dijimos que te íbamos a tener ¿Por qué Macano siempre está ahí con gafas, con lentes? Bueno yo pienso que es parte ya del look De mucho artista urbano Yo pienso que si tú le preguntas a cualquier artista urbano Es parte ya como del look Y yo desde que comencé mi carrera Comencé con gafas Así que yo creo que termino con gafas Había una chica justamente que quería abrir los ojos A ver si lo puede mostrar por favor Tengo unas ojeras horribles Pero ahí estoy Ahí está justamente esa parte La vamos a cortar y la vamos a subir No mentira querido A ver, a ver Ahí está Macano Sin gafas Ahí para toda la gente Que vaya viéndolo Porque usted tiene su look Que le ha marcado justamente Había una señora que nos auspicia a nosotros Y le dijimos Va a estar Macano Y decía No, ¿qué le hago? ¿Será que le llevo las gafas? Decía Porque de usted ese es su principal ahí Tu gafa Sí, exacto, exacto Ese es como el look ya de Macano Amarillo Querido Algo que te arrepintas Y que decís Quiero volver el tiempo atrás Que no sea algo que hubieras hecho Algo que te hubiera pasado ¿Algún arrepentimiento por ahí? ¿Tuvieras tenido en la vida? Bueno La verdad Me hubiera gustado estudiar Estudiar Y todavía lo puedo hacer Teatro Me encanta la actuación Pero Nunca estudié Nunca estudié la actuación Pero me gustaría Si tengo que estudiar Me gustaría estudiar actuación Para realizar alguna película O algún personaje Tú me entiendes En una telenovela Eso de verdad que me encantaría Sería un sueño Que creo que debo cumplir Y tienes que hacerlo No tienes que hacerlo Porque Las metas Los sueños Están para cumplirlos Y si esos sueños Tienes que luchar querido Así es Así es Todavía estoy a tiempo ¿Cuántos años? Me dije Veinte años de carrera Uno treinta y cinco Por ahí ¿No? Más o menos La certez Nada Tengo treinta y ocho años Treinta y ocho años Vi una entrevista Que decía Que no querés cantar Hasta muy mayor ¿No? Sí La verdad Me gustaría retirarme A los A los cincuenta 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 y un años Por ahí Ya yo quisiera Dedicarme a otras cosas A negocios Que tengo en mente Tal vez un restaurante O tal vez Pues Alguna Algo Que tenga que ver Con comida Que tenga que ver Con comida Porque me encanta La comida ¿Te encanta la cocina? Entonces ¿Cuál es tu plato Preferido? ¿Qué haces? Bueno La verdad Todo lo que tenga que ver Con marisco El estofado De marisco Me encanta Pues el arroz Con marisco La paella Los asados También Acostumbro a hacer asados Los domingos Aquí en casa Invito a mis padres A mis hermanos La verdad Que sí me gusta Me gusta inventar mucho Pero los mariscos Es lo que más me apasiona Cuando venga a Bolivia De nuevo Lo vamos a llevar A un lugar rico Que hay de acá Para comer No es marisco Pero es pollo ¿Ha comido pollo En Bolivia o no? ¿Alguna vez? Sí, me llevaron a un lugar Que es como Tipo pollo KFC Creo que allá Allá no hay KFC Si no me equivoco En Bolivia Le pongo que ya hay Ya hay Bueno, cuando fui No había Hay otro mejor Sí Hay otro mejor Que se llama Pollo oscrito Cuando venga Le vamos a invitar Y le vamos a dar Un buen pedazo de pollo Para que pruebe Perfecto Perfecto ¿Le parece bien? Ahora sí querido Por favor ¿Qué consejo le das A los jóvenes Que quieren ser cantantes Que por ahí No se animan? ¿Qué consejo le das? Bueno, mi hermano El consejo de esto Es que la La batalla Pues Y el camino Es largo ¿Tú me entiendes? Hay muchos Yo he conocido Muchos chamaquitos Que comienzan a cantar Y pierden la batalla Se retiran muy jóvenes Porque tal vez No cumplen su objetivo Que es hacer un hit ¿No? Y es que hacer un hit Hoy en día Así como también Muchos dicen que es fácil Es difícil Para otros Yo pienso que hay que tener Esa chispa Y hay que tener Ese ángel Que te ayude ¿No? Que tiene que ver Con la suerte Pero Pero yo pienso que Lo más importante De todo Es determinar Saber Determinar Y perseverar Saber lo que quieres Saber que Si quieres ser artista Tienes que Dale 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 Prepararte también Estudiar música Y prepararte Lo más que puedas Y no desvanecer Seguir adelante Alejarte de los malos Vicios De las drogas Yo pienso que eso Es lo que también Hay muchos artistas Que Que conozco Aquí en Panamá Que han tenido Muy buena oportunidad De ser grandes Y la droga Pues lastimosamente Los ha Los ha acabado ¿Ya alguna vez Quisiste tirar la toalla Querido? Porque a veces Se dan Que por ahí Tus músicas No estaban sonando Al comienzo Y dijiste Lo voy a dejar la música Me dedico a otra cosa Quiero que sepas Que sí Que sí En dos ocasiones Tuve Ganas De dejar la música De retirarme Pero Cuando estaba Con ese pensamiento Siempre me llamaban Del sur O para una presentación Y Y cuando escuchaba La gente cantando Me animaba nuevamente Y sacaba fuerza Tú sabes Para seguir Y aquí estoy Gracias a Dios La primera vez Que salís cantando Afuera de Panamá En Costa Rica ¿No? Sí Costa Rica Fue mi primera Presentación internacional Y Luego voy a Guatemala Y mi tercera Presentación Creo que fue Ya en Estados Unidos En Los Ángeles En el estado de California Y ya Ya lo demás Pues es historia Ya lo demás Pues sí Prácticamente Todo Sudamérica Ahora sí querido ¿Cómo te ves De aquí a cinco años? ¿Cómo te ves? Bueno Mi música Sonando en Europa Y primero Dios Representando muy bien A todos los latinos Y haciendo buena música Eso es lo que quiero Mantenerme haciendo buena música Y que la música Y el trabajo Hable por sí solos ¿Tus redes sociales Por favor Para la gente Que está mirando la entrevista? Claro que sí Mis redes sociales Son Macano 507 Macano con K Está verificado El Instagram El Twitter Arroba Macano Music Perdón El Twitter es Macano Music Arroba Macano Music Sí, correcto Y el Facebook Es Facebook Oficial Macano Igual Y el canal de YouTube Es Oficial Macano Ahí estamos verificados En todas las redes sociales Ahora sí querido Una canción De las últimas Por favor De tus últimas canciones Bueno Lo más reciente Hermano Que está sonando Aquí en Panamá Bastante bien Es la canción Que tengo con Aspirante O otro artista Panameño Que también tiene Muy buenos Muy buenos hits A nivel de Sudamérica Y es una canción Que ya está En todas las plataformas Digitales También ¿Qué te puedo decir? Está también la canción Que tengo con Flex Hay un tema Que se está cocinando Por ahí también Son tantas Yo mira Yo los invito A que entren Entren A mis redes sociales Y puedan ver Todo lo que tenemos Nuevo Porque hay mucha música Hermano A veces la gente Es un poquito flojita Y no entra Un poquito de la canción Porque la gente Es flojita A veces Dice Mejor la veo acá Dice Un poquito Un pedacito De las canciones De la última Ya no la pienses más Ya no la busques Ya no le ruegues más Ya no le ruegues más No Me dice aspirante Dime cómo hacer Macano Tú sabes cuánto Yo la necesito Y le digo yo Ha pasado tanto tiempo Es obvio que no quiere Estar contigo Y me dice él Yo la extraño aún Yo le digo Ya no la pienses más Ya no la busques más Ya no le ruegues más Ya no le ruegues más Ya no la pienses más Ya no la busques más Ya no le ruegues más No Como hermano te lo digo Esa mujer no quiere estar contigo Ya es suficiente de aguantar castigo Rogando amor cual si fueras mendigo Y es que pa' que está con alguien Que ya no te quiere Y que siempre amenaza con irse No deberías humillarte Uno mismo debe quererse Ya no la pienses más Ya no la busques más Por ahí va el tema Se lo invito Lo invito a que la busquen Y la escuchen Querido ya comenzó el show Dice la gente acá Ya comenzó el show con todo justamente Hermanazo te deseamos el mayor de los éxitos Sabemos que sos un gran artista Un artista de talla internacional Muy amable mi hermano por la entrevista Muchísimas gracias por tomarme en cuenta Para tu programa Y bueno agradecido siempre Y espero por allá Verlos pronto en Bolivia Cuando vengas a Bolivia Ya sabes ya Me buscas Rodrigo Borda Nos vamos a comer unos pollitos crinos Tiramos una foto Y la pasamos bomba Dale papá Eso va mi hermano Bendiciones queridos Un abrazo Bendiciones Saludos fuera de serie Los quiero mucho Macano Macano Chao mi gente Espero que hubieras disfrutado La entrevista con Macano Los quiero Un abrazo Chao Fuera de serie 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 Fuera de serie